Hola, ¿cómo están? Me imagino que están bien, yo estoy bastante bien Mi nombre es Fernando, yo soy fotógrafo publicitario y el día de hoy no traigo tutorial traigo este montón de cosas que están aquí este montón de productos porque esto es una botella de glicerina porque quiero hablarles de cuáles son los productos que utilizo yo en las producciones fotográficas de productos entonces esto les advierto que va a ser un video muy largo no sé exactamente cuándo voy a hablar muchísimo pero merece la pena y les ruego que por favor si les interesa lo vean completo le den like y se suscriban, casi nada y lo compartan también con la gente que esté interesada así que bueno, vamos de una vez a contarles cuáles son las cosas que utilizo para mis producciones fotográficas de productos ok son las 11 y media de la noche ya Francisco se durmió mi bebé de cuatro meses, tres meses y medio Carolina que es mi esposa también se acostó a dormir ya y yo he decidido hacer este video que no es un video tutorial es un video más bien de las cosas que utilizo para hacer fotografías de productos como ya habrán visto en los tutoriales yo, además de las luces de los fondos de las superficies de los displays y de la cámara y de los lentes los fotógrafos de productos utilizamos muchísimas cositas para poder recrear los displays o sea lo que en tamaño grande en escenografía mayor sería escenografía para la fotografía de productos esto tiene un nombre muy particular que es utilería menor así se le llama la utilería menor nunca se ve en el caso de la fotografía de productos solo se ve el arte terminado el display como se le dice en el argot publicitario la verdad es que no sé por dónde empezar porque son muchas las cosas pero bueno voy a empezar por algo voy a empezar por algo muy sencillo quiero mostrarles esto que son los los hielos estos hielos como verán son voy a acercarlos está un poco fuera de foco pero pueden ver este es un hielo grande lo utilizo para hacer básicamente fotos de de whisky o de o de ron dependiendo si es en las rocas la fotografía porque si es seco no se le pone hielo obviamente y estos que son un poco más pequeños se utilizan para hacer cocteles bueno dependiendo también del trago que se vaya a hacer o si es una gaseosa un refresco tengo muchos tipos de hielo tengo otros que son más pequeñitos que son así son muy muy pequeñitos que claro si los tocas y los ves son muy livianos algunos flotan otros no es bueno que algunos floten y otros no se compran con esa especificación y existen de muchos tamaños de hecho hay algunos que son que no son cuadrados sino que tienen distintas formas irregulares y la verdad es que esto resuelve la fotografía de una manera fantástica porque no se evapora no nunca se va a derretir obviamente son de acrílico la ventaja que tienen estos hielos con respecto a los hielos que son reales es que son transparentes los hielos reales no son transparentes son opacos siempre una vez que uno vierte agua en un envase y lo congela el hielo va a ser blanco no hay forma de que sea transparente hay quienes dicen que si se hierve el agua o se utiliza agua destilada el hielo va a ser transparente y no es cierto el hielo nunca va a ser transparente si es de agua sea destilada sea hervida o sea corriente no hay forma de que eso suceda sin embargo se pueden utilizar hielos reales dependiendo de las exigencias de la fotografía que se vaya a hacer son muy útiles y yo siempre los recomiendo no son baratos son caros cada hielo cuesta una pequeña fortuna aproximadamente 40 dólares cada uno de este grande hay los que son más pequeños bueno tienen una escala de precios yo de cualquier forma en la caja de información le voy a dejar la lista de todos los productos que yo utilizo algunas cosas las he comprado en Amazon otras en tiendas especializadas que quedan en Nueva York pero básicamente en Amazon se consigue prácticamente todo ok lo otro que siguiendo por el camino del hielo quiero mostrarles esto que está aquí que es sencillamente una maravilla se llama ice powder o polvo de hielo es un polvo que asemeja el azúcar algunos fotógrafos utilizan el azúcar para simular hielo pero no funciona en mi opinión no funciona esto es un polvo que es parecido a la sal no más bien parecido al azúcar porque es más grueso que la sal dura toda la vida yo compré uno hace unos 10 años y este es el segundo que compro antes no utilizaba este tipo de accesorios utilizaba otras cosas que no funcionaban como funciona esto y básicamente aquí tengo una muestra una pequeña muestra es como una gelatina es similar a una gelatina voy a tomar una pinza esta pinza la utilizo absolutamente para todo y se se le se dispone encima de el del objeto en este caso puede ser un vaso o una o una botella preferiblemente de de refresco de de gaseosa o de cerveza es cuando se utiliza o también de algún trago ¿ok? este hielo lo que se hace es que se pone un poquito de este polvo en una superficie o en un envase y con una inyectadora o con un gotero se le vierte agua en la medida en que se le ponga más agua él va a crecer más y más y más y más porque la absorbe y cada vez se pone más y más y más y más grande y yo le echo agua a esto esto va a quedar tremendamente mojado y lo dejo reposando un rato y ya van a ver dentro de un rato como esto absorbió todo el agua y se adopta un color blanco similar al hielo real es muy real y es como ya les dije es similar a una gelatina ok la otra cosa que quería mostrarles era bueno este tengo un montón de rociadores los rociadores que yo utilizo son rociadores comunes y corrientes los he comprado en farmacia de hecho tienen productos adentro y yo los utilizo y los guardo estos rociadores sencillamente son para simular las gotas también de agua pero el agua si se utiliza con agua corriente corres el riesgo de que se evapore o que se se corra por la gravedad en consecuencia cada uno de ellos tiene una una solución distinta por ejemplo este tiene este que es el que más me gusta a mí que es el que más utilizo tiene 50% de agua y 50% de glicerina la glicerina es este líquido que está aquí que sirve para hacer jabón entre otras cosas y se mezcla la misma proporción de agua con glicerina y queda cuando se vierte en el objeto queda como si fueran gotas de agua pero se quedan ahí por mucho tiempo cuando digo mucho tiempo les digo les puedo asegurar que maquillan una botella de de gaseosa o de cerveza y puede estar un mes ahí y va a estar exactamente igual y más si se utiliza este ice powder el hielo este que es como gelatina y pareciera que estuviera súper fría realmente es una maravilla porque puedes hacer un display con mucha tranquilidad porque entre otras cosas para hacer los displays de este tipo de fotografía hay que se tiene que tener mucha paciencia porque lleva cierto tiempo hacerlo y no hay ningún problema porque no se va a diluir ni a correr y vas a asegurar una buena toma este es muy bueno también este es un airwick que es un aromatizante obviamente ya no tiene aromatizante este tiene una proporción de 30 de glicerina y 70 de agua son gotas más finas estas son gotas más gruesas y también lo utilizo para hacer una primera rociada y luego cuando quiero hacer unas gotas más llamativas utilizó este tiene su metodología yo voy a hacer después de este video bueno no sé si después de este video pero les prometo que pronto voy a hacer un video de cómo se maquilla una botella de puede ser cerveza si seguramente de cerveza la voy a hacer de cerveza rubia que son las las que me dan más problemas porque las cervezas negras son más sencillas de hacer pero voy a hacer la de los dos en un solo video voy a hacer de cerveza rubia cerveza negra e inclusive de gaseosa para que vean las diferencias hay diferencias en cuanto al maquillaje de este tipo de productos cuando se va a fotografiar ok sigamos aquí tengo un producto que es tremendamente importante que se llama Crystal Clear que funciona sirve para que la etiqueta de la botella en este caso esta es una botella ustedes saben que hay botellas que tienen papel como esta este tiene un papel impreso adhesivo que han pegado a la botella pero hay otras que tienen el logo de este mismo diseño impreso que es una impresión yo no sé como es el sistema de impresión pero es tinta en este caso cuando uno fotografía una botella con estas características es necesario utilizar este producto primero se le rocía por encima y hay que dejar que se seque este producto es algo similar a un barniz pero no brilla un poco pero lo más importante de este producto es que impide que el agua que le voy a vertir a la cerveza en este caso la glicerina esta mezcla no levante la etiqueta de papel que es muy importante porque como es papel si le pones agua eventualmente se va a bombar se va a levantar la etiqueta de papel en el caso de una lata como esta que está aquí eso no sucede porque esto está impreso en el metal entonces no hace falta al menos que querramos que quede muy 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 brillante se lo ponemos que también cuando haga el tutorial se los voy a mostrar la diferencia con una lata con crystal clear y una lata sin esto otra de las cosas que utilizo esto es sumamente importante este producto otra de las cosas que utilizo que es exageradamente importante es este el mate finish el mate finish lo utilizo básicamente en botellas transparentes traslúcidas porque que es lo que sucede sucede que cuando uno está haciendo una fotografía de un objeto traslúcido como este cuando uno utiliza un esquema de iluminación que contenga backlight o sea una luz que atraviesa el objeto se va a ver se va a ver de una manera demasiado intensa se va a ver el spot de la luz entonces se le rocía este producto por la parte de atrás y queda totalmente mate le voy a yo tengo un vaso de una producción que hice ya se los voy a mostrar porque el problema es que el crystal clear es pegajoso entonces no lo quiero utilizar en este momento fíjense aquí lo tengo aquí lo tengo este es el vaso como podrán ver hay una parte que es transparente que es la parte de adelante que es donde se ve el producto en este caso esto es un vaso de cerveza y por el otro lado es totalmente opaco ok lo que permite que la luz cuando incida aquí no se vea el spot de luz sino que se difumine gracias a este maravilloso material todos los fotógrafos de productos de alimentos y bebidas utilizamos este producto es imprescindible a pesar de que hoy día claro algunos me pueden decir bueno pero se se hace en postproducción se le hace el efecto opaco por detrás en postproducción si pero no es igual créeme que no queda igual y es mucho más cómodo hacerlo en vivo y directo con este producto que es sencillamente maravilloso ok aquí tengo otro producto que es muy muy importante esto es un un adhesivo de 3M que sirve para pegar superficies es una pega una pega se rocía y se pegan las cosas y tiene la particularidad este en particular que es este color como terracota vino tinto que se pueden despegar hay uno que es negro hay uno que es blanco este está como en el medio el blanco es mucho menos adhesivo y el negro es muy muy adhesivo para que utilizo yo esto bueno además de utilizarlo para muchas cosas tengo varios envases de esto lo utilizo para cuando queremos hacer que una botella esté o aparente estar congelada lo que en algunos lugares le llaman vestida de novia que como ustedes habrán podido verificar en alguna oportunidad cuando sacan una cerveza o una gaseosa o un refresco de la nevera de la heladera la sacan y está blanca y le hacen así con el dedo y queda como un surco ¿verdad? bueno este producto sirve para generar ese efecto es muy bueno lo malo que tiene este producto es que cuando se aplica es pegajoso entonces es muy complicado manipular el objeto porque quedan las huellas entonces hay una forma de hacerlo cuando yo haga el tutorial que les he prometido les voy a mostrar como se manipula en realidad no es tan complicado sencillamente hay que tener un poco de cuidado para que no se queden es muy pegajoso para que no se te queden los dedos pegados ok ¿qué más? para ver ya hablamos de esto de la botella voy a poner esto por aquí ok otra de las cosas que utilizo yo que es imprescindible en mi opinión hay muchos fotógrafos que no lo utilizan yo particularmente lo utilizo hay un producto que se los voy a dejar en la caja de información que yo no lo uso porque realmente encontré un sustituto de ese producto y es esto que están viendo aquí es un gel antibacterial ok este gel antibacterial es tremendamente espeso voy a hacerle una pequeña demostración ok bueno es tan espeso que no se ve cuando lo saco aquí tengo aquí he recogido material y no se ve aquí está porque bueno esto también es blanco y el antibacterial es transparente ¿para qué lo utilizo? lo utilizo para simular gotas en las botellas hago un pequeño camino voy a tratar voy a hacer una prueba en este momento para que entiendan lo que les estoy diciendo ok vamos a ver porque es bastante espeso necesito más material ok no, no se va a notar realmente no se va a notar ok ahora no se va a notar porque necesita otras cosas pero bueno yo les voy a hacer como les dije el tutorial y ahí se va a notar perfectamente bien este material es un material casero casero bueno es industrial quiero decirlo utiliza la gente en su casa para limpiarse las manos y es tremendamente fantástico para hacer este efecto en su defecto si no tienen esto o si les parece que es demasiado acuoso que no es tan firme se puede utilizar silicón transparente silicón frío que hasta tiene una puntita para poder ponerla sobre la botella queda una gota perfecta yo lo utilizo muchísimo cualquiera de los dos depende de la botella que voy a hacer porque hay algunas que están más frías que otras o que deben simular más que estén más frías que otras en fin cualquiera de los dos y en el último caso utilizo otro producto que se llama glicerina glicerina no glucosa perdón que es un producto de repostería que se me acabó ahora pero voy a comprar que eso es como esto dura toda la vida lo único malo es que tiene un tono amarillo entonces sirve para superficies oscuras como esta o sirve también si el producto por supuesto es amarillo como es el caso de la cerveza pero por ejemplo si queremos hacer un vodka frío o un martini y que queremos dibujarle una gota con ese producto que es de tono amarillo no sirve entonces recurrimos a esta o a este este gel antibacterial ok proseguimos a ver que tengo por aquí ajá fíjense tengo estas estas son esponjas ok tengo muchas la verdad de muchos tamaños estas esponjas no sé para qué son realmente las compré en un lugar hace ya tiempo y vivo comprando nuevas en un lugar que venden cosas de repostería yo compro muchas cosas en estas en estas tiendas de repostería porque la verdad que ofrecen para los fotógrafos de producto muchos productos que sirven para para generar display esto no sé para qué es creo que es para pintar realmente pero yo lo utilizo para recoger gotas cuando estoy haciendo una fotografía que tiene agua en la superficie o agua este en el producto son tremendamente absorbentes entonces para no pasarle un 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 trapo un paño o un repasador como se le dice en mi tierra patria en Argentina utilizo esto lo lo pongo sobre la superficie dejo lo dejo quieto él va absorbiendo el agua y lo saco con mucho cuidado y no queda marca lo mismo pasa si quiero quitar una gota grande de la superficie sencillamente la pongo ahí espero un segundo y la quito y después esto lo dejo escurrir por supuesto porque está lleno de agua y utilizo otro más pequeño y así voy hasta que absorba todo porque utilizo esto y no utilizo algodón porque el algodón tiene fibra y la fibra a pesar de que uno no la ve porque cuando uno está haciendo un display es muy difícil ver muchos detalles y esto me ahorra un montón de tiempo en postproducción a mí hay mucha gente que utiliza Q-tips hay diversos tamaños de Q-tips yo lo utilicé por mucho tiempo y siempre me quedaba una fibra y siempre tenía que retocarla entonces decidí que no una vez que descubrí esto decidí que no iba a utilizar más nunca los Q-tips yo se los recomiendo la verdad es que no tengo ni idea lo compré en una tienda de repostería como ya les dije pero es una goma de espuma con un palito con un mango entonces se posiciona de esa manera ok otra de las cosas que compré en una tienda de repostería son estas estas paletas estas herramientas estas herramientas más bien parecen de 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 arcilla para modelado de arcilla pero tengo la impresión de que se utilizan para modelado de tortas de pasteles de cumpleaños esa es la impresión que tengo la verdad es que no tengo ni idea cuál es su función real más bien parecen las paletas con las que utilizan los pintores de paletas pero bueno yo no las utilizo ni para pintar ni para hacer modelado las utilizo para posicionar cosas en el display para vertir productos como por ejemplo este que les había mencionado o o o la o el silicón o cualquier otro por ejemplo esto que está aquí es una cera tiene este ya va tiene esto que viene con el producto que es muy malo ya les voy a contar para qué es esta cera y tomo un poquito de producto y lo abierto en donde lo necesite para no poner las manos dentro del display resulta que a veces es muy comprometido poner las manos dentro del display porque puede desordenarse todo puede pasar a veces los display a pesar de que estén bien ubicados y la mesa esté bien posicionada y bien equilibrada por mala suerte uno pone la mano puede dejar una huella o sencillamente moverse bruscamente y y me ha pasado se echa a perder todo el display entonces para eso están estas cosas ok que se pueden utilizar de a dos poco a poco y si no utilizo mis super pinzas unas pinzas normales no son pinzas de ceja yo creo que son pinzas yo creo que estas pinzas las utiliza la gente que trabaja con informática realmente no estoy muy seguro yo lo utilizo mucho en alimentos para mover el display del plato cuando tengo el plato ahí y quiero mover un arroz utilizo esto o quiero mover una lechuga lo hago con mucho cuidado esto es fantástico tengo varias esta es mi preferida porque es la más larga hay una que son más cortitas y hay una que es muy larga que es negra que la presté y la verdad es que no me gusta porque es muy dura adicionalmente quiero mostrarles estos que están aquí estos son yo me imagino que ustedes deben conocer los palitos de madera que son muy popularizados esto es un palito pero es de aluminio no es de madera y este palito sirve para lo mismo para poder posicionar sobre todo para alimentos y bebidas lo utilizo mucho algo en el display no quieres tocar y es muy delicado entonces depende del display si es un display acrílico utilizo los de madera porque esto como es metal puede rayarlo y los acrílicos son tremendamente costosos y hay que cuidarlos mucho porque después habría que retocarlo en fin no es una buena idea no es una buena idea pasaría un momento complicado entonces para los acrílicos están muy bien estos y los palitos de madera que no rayan y para otro tipo de superficie utilizo estos que son muy convenientes ok sigamos tengo una lupa la lupa está un poco sucia la lupa la lupa la utilizo cuando quiero hacer una cosa con muchos detalles yo como soy medio ciego ok y con mucho cuidado siempre tengan una lupa es muy importante tener una lupa no importa que tengan visión 20-20 tengan una lupa ok continúo aquí tengo mi máquina de aire que es fantástica y también sirve tiene un doble propósito pero casi nunca lo utilizo para eso que es para congelar volteas la lata ¿ves? bueno aquí no funciona muy bien en vidrio funciona mejor ¿ves? y la enfría y bueno tiene un efecto ahí yo casi no lo utilizo pero sirve para eso también yo prefiero utilizar las otras técnicas que ya les he mencionado porque esta se evapora pero si quieres darle un efecto es interesante pero en realidad lo utilizo para limpiar esto es aceite aceite aire a presión tengo la esta la pera que todo el mundo tiene que la utilizo si la cosa necesito que no sea tanto aire porque de repente tengo un display donde aplico esto y todo sale volando entonces no puedo utilizarla pero si quiero y no quiero tanta intensidad entonces utilizo esta que es mucho más controlable además porque esto no es controlable esto se aprieta y sale un montón de aire esto si uno puede soplar con más o menos intensidad es muy buena esta alternativa además bueno ahora les voy a mostrar las cosas pegajosas les voy a mostrar no antes les quiero mostrar esto estos son hilos de nylon este hilo de nylon lo utilizo para ponerlo para hacer flotar cosas puedo hacer flotar una lata bueno una lata vacía llena no se puede hacer flotar es difícil es complicado hay que vaciarla hay que abrirle un hueco por debajo vaciarla en fin hay que hacer una en realidad se le tiene que abrir dos huecos porque si se le abre un hueco solamente no sale el producto este es transparente pero más bien es blancuzco ahí más o menos se puede ver y lo utilizo para fondos blancos y este que es de como multicolor se me perdió la puntita no sé dónde está la punta bueno aquí lo pueden ver es de multicolor en realidad lo utilizo para fondos negros o fondos oscuros porque se pierde y como es tan fino es muy fácil de retocar para que las cosas floten por ahí también le voy a hacer algunos tutoriales de cosas que flotan no solamente utilizo nylon a veces utilizo alambre depende de lo que vayamos a hacer flotar por ejemplo si quiero hacer flotar una lata yo no utilizaría nylon porque entre otras cosas la lata se me mueve mucho por cualquier cosa se puede mover en cambio utilizo alambre hay que abrirle un hueco en fin ya verán ya después les voy a enseñar cómo hacer flotar una lata que sea real que flote de verdad no en postproducción ok se va a acabar esto en breve así que tengo que buscar una tarjeta nueva porque estoy hablando más si ya voy a buscar voy a buscar una tarjeta nueva porque esto se acabó como les había dicho antes de hacer las cosas pegajosas quiero contarles acerca de esto esto es una maravilla de la ingeniería y esto es un taquito de madera los taquitos de madera tengo millones de taquitos de madera de todos los tipos de madera de todos los grosores de todas las dimensiones habidas y por haber las utilizo muchísimo blancos crudos como este negros grises un montón tengo un montón y los utilizo todo el tiempo para sostener para hacer flotar algo en fin tienen muchas utilidades los fotógrafos de producto utilizamos muchos taquitos de madera y lo otro que utilizamos son corchos esto es un corcho de una botella de vino y lo he picado tengo también un montón que he cortado troceado en varias partes y los utilizo también claro tienen que estar bien cortados este está como medio torcido pero lo utilizo con mucha frecuencia para poner cosas encima y que tenga un desnivel con respecto a otras cosas por ejemplo si quiero fotografiar esto si los pongo los dos en la misma superficie no voy a ver el detalle del nylon ¿verdad? entonces si tengo esto dispuesto de esta manera si este está aquí no se va a ver ¿verdad? entonces le pongo un taquito de madera o un corcho para subirlo o inclinarlo o ponerlo de cualquier forma que se vea la información que necesito que se resalte para que la fotografía se entienda la fotografía de producto entonces estas cosas son de verdad increíblemente imprescindibles a la hora de poder hacer una composición que se observe toda la información tengo estos que están aquí esto es para limpiar este 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 pañito o este trapito o esta tela es antiestática o sea no deja pelusa es una telita especial tengo varios colores también tengo rojo tengo azul negro blanco de todo tipo a veces si dejan pero dejan mucho menos que uno normal tiene una textura algo rara extraña pero limpian muy bien y los utilizo bastante si queda alguna pelusa aire aire y fuera pero en líneas generales funciona muy bien y si la cosa es muy crítica y estoy tratando de limpiar una huella o un rastro de grasa que hay en el producto utilizo un pañito de antiojos que por cierto estaría bien que limpiar a los míos porque están muy mugrientos perfecto así como limpian este cristal limpian cualquier otra superficie son muy buenos tengo un montón también los utilizo muchísimo por alguna razón se desgastan por el uso obviamente y entonces tengo un montón ahora si vamos a pasar a la parte pegajosa ah bueno y esto que está aquí que es un líquido para limpiar cristales y lo utilizo también para limpiar superficies es más bien como un alcohol algo parecido pero en realidad no tiene un olor no huele a alcohol huele como jabón sí es una mezcla entre jabón y alcohol pero no deja el rastro es muy bueno se evapora súper rápido ok vamos mira cómo va esto lo quiero mostrar este es el el ice powder cada vez se pone más y más grande los granos se ponen más grandes y si le ponemos más agua le ponemos agua mucha mucha agua se me acabó crece más ya verán al final del video se los muestro yo les ruego que por favor vean todo el video véanlo todo por favor se los ruego es un video larguísimo pero yo estoy compartiendo con mucho cariño las cosas que utilizo y como yo sé que es muy largo la gente no está acostumbrada a ver videos larguísimos en youtube yo les pido por favor que lo vean para que se indexe bien por favor así de simple yo hago videos lo más cortos posible para que se indexen lo más rápido posible y mucha más gente pueda verlo pero este video yo sabía que iba a ser muy largo bueno vamos al punto esto que está aquí es un un tape doble faz un tape doble faz este está nuevo bueno nada todo el mundo sabe que es un tape doble faz tiene pega por acá y tiene pega por acá y lo utilizo para sostener cosas así como estas porque se pueden caer en un display sin embargo como verán esto es blanco es grueso y si lo pego en un display seguramente se va a ver se utiliza cuando está seguro de que no se va a ver es muy bueno y es muy pegajoso y sostiene las cosas entonces cuando eso sucede que no quiero que se vea quiero que esto se mantenga absolutamente totalmente erguido que no se me no haga esto ok entonces utilizo varias cosas puedo utilizar varias cosas primero tengo esto que está aquí ok que es que el reflejo no deja ver esto es una gomita que utilizan las personas que tienen ortodoncia dental para no lastimarse los labios se lo ponen entre los breaks de los aparatos sobre todo los que son nuevos en este asunto de los breaks yo alguna vez los tuve y y protegen mucho tienen olor a menta porque es una solución bucal o sea es un es una pega que se utiliza en la boca no es tóxica obviamente pero lo utilizo para pegar yo lo utilizo mucho para pegar anillos cuando hago joyas cuando yo a veces hice fotografía hace muchísimos años en 1995 exactamente en el 95 yo empecé a ser asistente de un fotógrafo bastante afamado le hacía productos alimentos y bebidas y no estas cosas no existían y entonces se pegaba con plastilina ok que es esta que está aquí pero en esa época no existía tampoco el retoque fotográfico a pesar de que en el 95 bueno si había gente que hacía retoque fotográfico pero era una cosa muy rara en computadora quiero decir en photoshop ya existía la versión 1 de photoshop en ese momento entonces bueno lo pegamos con plastilina y después venía el retocador y hacía su trabajo que era una cosa este muy muy artesanal en la computadora de verdad era muy complicado de hecho era tan complicado que solo estaba la versión para mac en esa época no había versión para pc bueno esos tiempos afortunadamente pasaron y ahora existen estas cosas porque si pones esto debajo de un anillo ah lo que le quería decir es que los anillos estaban siempre tumbados nunca estaban erguidos como como esta foto que les voy a mostrar ahorita que está aquí ok antes estaban siempre tumbados porque no se podían pegar entonces ahora se pueden pero siempre que pones esto y pones el anillo obviamente hay que retocarlo porque se nota en la superficie entre el display entre el plano y donde se pone el anillo pero este particularmente es muy resistente a mi me gusta mucho y yo lo utilizo con mucha frecuencia y es una es una cosa que se utiliza para la boca lo otro que utilizo es esta cosa que está aquí que es sencillamente maravilloso a ver yo en estos días he utilizado más este que este que está aquí pero para otras aplicaciones esto se llama Clear Museum Hell esto se utiliza en los museos y se pone debajo de las piezas de arte si esto es una pieza de arte le ponen un poquito de esto que es como una gelatina que tú lo tocas y si vuelve a su forma natural pero retiras un poco de material lo retiras con el dedo o con esto en realidad yo casi siempre lo retiro con el dedo le haces una bolita se lo pones debajo y lo pegas y ahí se va a quedar bueno lo utilizan en los museos se llama anti 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 terremoto imagínense ustedes traducido al inglés obviamente porque supuestamente así hay un terremoto eso no se va a caer y esto se pega y es verdaderamente muy útil bueno este no se pegó tan bien se puede reciclar aquí lo acabo lo pongo ahí y en un par de horas va a volver a se va a volver a poner planito todo se puede reciclar yo lo reciclo todo el tiempo tengo otro que también es de la misma marca yo como les dije le voy a dejar todos los productos en la caja de información que es este que está aquí que no es transparente es como una crema una cera más bien este es un gel y este es una cera y también es muy bueno es tan bueno como este pero este tiene una ventaja este blanquito tiene una ventaja con el de los dientes y es que el de los dientes es muy duro y entonces a veces es difícil moldearlo a la forma que uno quiere en cambio este es más suave y es muy efectivo también pega exageradamente bien las cosas y se utiliza también para museos los fotógrafos utilizan muchísimo este par de productos estas dos cosas se utilizan pero de una manera increíble yo sigo utilizando plastilina en ocasiones depende de lo que vaya a pegar lo utilizo bastante es una cuestión de costumbre realmente casi nadie lo utiliza y finalmente este si lo utiliza medio mundo este es log type y este se llama le dicen wiki tag a este dice font tag y es para pegar de todo supuestamente una tira de estas una franja de estas se puede pegar en la pared y aguanta hasta un kilo en gravedad lo que significa que si esto pesa un kilo y se pega contra una pared eso no se va a caer yo nunca he hecho esa prueba realmente pero si es muy pegajoso de verdad que si es muy muy efectivo hay en varias versiones esta es la azul que es fuerte hay una gris hay una roja y hay varias marcas además hay muchísimas marcas yo utilizo esta porque es la que he utilizado toda la vida y la verdad es que me gusta bastante y es muy fácil de moldear cuando haga el tutorial les voy a mostrar como se utiliza cada una de estas cosas y ese es un tutorial largo también es más creo que lo voy a hacer en varias partes porque es muy muy largo obviamente utilizo cinta de papel que en algunos lugares es cinta de papel no es nada del otro mundo en algunos lugares le llaman tirro la utilizo para todo la verdad y tengo también negra roja verde todos los rollos están puestos en un lugar que no se lo podía traer para acá porque están pegados en la pared este lo saqué para mostrarles y amarillo gris en fin hay un montón de colores y depende de lo que quiera hacer lo utilizo para distintas aplicaciones a ver que más ah mira esto es muy importante ustedes saben que es esto hola estos son bases para pasteles aquí cuando van a cantar el cumpleaños la gente que hace los pasteles pone el pastel encima es una lámina de cartón por un lado es lámina de cartón normal y por el otro lado brilla pero brilla mucho como habrán visto verdad miren como brilla perfecto entonces para que utilizo yo esto para reflejar cosas para hacer reflejos sobre todo detrás de las botellas por ejemplo esta botella que está aquí si le quiero si quiero hacer si hago una fotografía de esta botella en clave alta no necesito esto porque tengo una luz de backlight y ya un día de estos voy a hacer un tutorial de como se hace una botella de esta en clave alta otra en clave baja si la hago en clave baja obviamente si necesito esto porque necesito rebotar vamos a ver aquí así ves la luz que viene de la fuente de iluminación para que esto quede totalmente iluminado lo que se hace es que se pone la botella se dibuja la botella con mucho cuidado y se siluetea con un cúter con una cuchilla y se pone se posiciona justo atrás con la cámara uno calcula y depende de donde venga la fuente de luz que normalmente es lateral y una la posiciona de tal manera que el reflejo de en la en la superficie lo refleje detrás de la botella es sumamente útil y es muy barato hay gente que utiliza láminas de bronce de bronce o de cobre no de cobre perdón bronce tiene un color rojizo de cobre que es un color más amarillento es válido es como una lámina de aluminio es muy finito a mi no me gusta mucho porque tiende a caerse es muy suave este es rígido es rígido es duro miren como suena es duro entonces lo corto a la medida que quiera le pongo atrás obviamente un pedestal para que no se caiga y funciona muy bien y bueno hay de muchos tamaños nada más tengo estos aquí pero hay unos que son así grandísimos y la verdad es que es fantástico también hay unos papeles yo tengo papel que es que es brillante tengo uno que es plata más no plata no es plateado y otro que es dorado pero yo no lo utilizo para recortarlo porque ese papel es muy 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 caro lo utilizo más bien para ponernos en superficie de display un día de estos van a ver un video de los que hago y para finalizar ya tengo la lupa aquí está la lupa ah no para finalizar todavía me faltan un par de cosas mira tengo esto en realidad esta lupa yo no la utilizo nunca yo lo que utilizo son los bracitos los bracitos y los caimanes entonces les voy a mostrar como lo hago yo por ejemplo agarro utilizo este caimán ok y quiero fotografiar esta cosa flotando ok cha así quiero fotografiar esto flotando entonces le tomo la foto obviamente luego la retoco pero esto me ayuda a hacerlo con mucha facilidad no tengo que ponerle nylon a veces si hay que ponerle nylon porque no se puede retocar depende del producto que vayas a fotografiar pero por ejemplo tengo este que está aquí esto que inventé yo mismo que no es otra cosa que una pinza con un corcho y un alambre blanco pero también tengo alambre pintados de negro por si es clave baja este es de clave alta porque es blanco entonces si tengo un fondo blanco es mucho más fácil de retocar y esto normalmente debería ser blanco también este es plateado si es blanco es mejor entonces sencillamente lo pongo así y aquí está podemos tomarle la foto esto es un alambre esto lo hice yo mismo también lo puedes hacer con madera lo venden estas cosas las venden pero las puedes hacer tú mismo compras los caimanes por separado esto es un alambre de los ganchos de la ropa donde se cuelga la ropa y mi recomendación es tener uno negro bueno varios negros yo tengo varios negros y blancos que son los más utilizados y bueno grises también sirven depende de la incidencia de la luz te va a funcionar más o menos bueno creo que por ahora vamos a ver como va el hielo va bastante bien voy a ponerlo en la botella para mostrárselos un poquito como más o menos de que es lo que estoy hablando voy a utilizar este que es más delgado ok está bastante bien es difícil de poner no es fácil ok no es nada fácil de poner ahora se está corriendo no te corras tiene mucha agua y no tiene glicerina en la superficie pero bueno más o menos así estoy haciendo esto corriendo en realidad esto hay que hacerlo con mucha tranquilidad porque si no no sale bien a ver dale no me dejes mal no me dejes mal con los 1500 millones de seguidores que me están viendo en este momento así más o menos no sé si se ve ahí bien oye yo no veo de aquí yo estoy bastante ciego mire aquí hay uno que acá hay un hielito aquí hay uno que se está deslizando en algún momento se va a quedar quieto y ahí se va a quedar ok lo que yo hago es que mojo primero la botella con la glicerina y después le pongo el polvo crudo poco a poco y él va quedándose ahí quieto se queda estacionado no se mueve ahorita como se está moviendo esto aunque ahora esta si se quedó ahí quieta en la etiqueta y por acá hay otra que se quedó quieta a una botella no hay que ponerle mucho bueno ojo si el cliente quiere que le pongas mucho le pones mucho y la congelas pues completamente pero lo que se acostumbra es no ponerle mucho ok vamos a ponerle un poquito por arriba también porque la tapita también normalmente tiene ahí está y es hielo es hielo voy a acercarlo un poquito no se si la pueden ver bien ahí bueno luego como ya me comprometí con ustedes voy a hacerles el próximo tutorial y bueno eso es lo que le quería contar por ahora creo que les dije todo si se me quedó algo se lo escribo en la caja de información me encantó este haber tenido esta conversación virtual con ustedes espero que les guste por favor vean el video completo esta parte que estoy diciendo ahorita por favor vean el video completo lo voy a poner al principio a la mitad y ahora vean el video completo suscríbanse denle like compartan digan que video tan genial mirenlo todo lo que utiliza este amigo y díganme que quieren si quieren que le haga algún video en particular yo se los hago de alguna técnica de fotografía de productos por supuesto ojo yo también fotografío a personas no solamente productos sin embargo productos me apasiona muchísimo porque puedo estar encima del producto durante muchas horas el producto no tiene sueño no le duele los pies no come no tengo nada en contra de los modelos humanos obviamente son parte de mi trabajo y los quiero mucho pero trabajar con productos para mi es apasionante hay gente que le parece que es sumamente aburrido y los entiendo porque de verdad que no se puede interactuar mucho con un producto pero bueno yo he aprendido a a manejarlos muy bien ellos me hacen caso entonces si quieren algún video en particular tienen alguna inquietud quieren saber una técnica de lo que sea pueden también mandarme una foto Fernando ¿cómo se hizo esto? y yo veo cómo se hizo normalmente casi todo lo que sale en producción de fotografía de productos casi todo se hace si no se hace lo lo averigo y les digo y bueno si les digo si es en 3D o si le digo si es fotografía porque hay muchos fake de fotografía que son de muy alta calidad que parecen fotografía pero al final son modelados en 3 dimensiones en programas de 3 dimensiones entonces bueno hasta aquí llega este larguísimo video espero que les haya gustado y recuerden lo que siempre les digo practiquen practiquen y practiquen porque la práctica es la que hace al maestro ¿ok? bueno chau chau nos vemos chau 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 chau